Yeah, yo tigre We in the building where I'm playing right now Uh, huh, John Morrell Huh, Drunk World Show Buena, 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 buena Tú pensaste que tú eras dos Tú te pensaste venirte a vacilar de dos Tú eres un heavy kid, tienes la bici, forma el complot Entonces siéntate en la silla pa' que me cuente dos Que nadie te detiene como ráfaga Que no hay nadie que te gane con la lua apaga Tú tienes los poderes motivarla ya Y tú que te la hagas, te la vas a pagar Un tigre, yo dos tigre Tres tigre, dos tigres Caminando por la calle tres tigres Y en la calle se quedaron dos tigres Tíguere, 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 tígu Buena, 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 buena reina Ya no, killer ya tu eres un león Tu le llevas siete pasos, a cualquier cabrón Te lo come por pedazo, echa el par tío Mamita,بة como el Pazos, te pegue el mago Lo sigue la lista, y que levantes la mano Los que saben, que lo que estamos caros Diguenos y reclamo Como que era para los bloques, bajamos Buena,buena,buena,buena,buena,buena Una buena fina 1,2,3,4,5,6,6,6,7,8 Si tu eres un tíguere y tiene la candela en los ojos, como un tíguere usa una cadena así, vencande como un tíguere tiene pila llena, va fecha como un tìguere 1,2,2,2 tíguere 3 tígueres, 2 tígueres caminando por la calle 3 tígueres y en la calle se quedaron 2 tígueres 1,2,2,2 tíguere 1,2,2 y a las junglas de resado, un tíguere we in the building want play right now Bona, 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 bona theatraria Bona, bona, boma Bona, bona, bona Bona, 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 bona Gracias por ver el video.